¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal y al nuevo capítulo del Christmas Hack Hoy me siento aquí a charlar con vosotros de pelis de Navidad He hecho una lista de el top 10 películas y alguna cosa extra, os voy a comentar Creo que son más de 10, pero bueno, tengo la lista aquí delante Y son películas que están en Netflix o en Prime Amazon, algunas de mis favoritas Algunas que quiero ver, algunas que he visto este año Bueno, un poco chipichapi de algunas recomendaciones así de películas navideñas para ver ahora Así con la manta, una infusión o palomitas o los perros, lo que os apetezca Cómodos en el sofá, con las lucecitas, el árbol y ver películas de Navidad Que es una de las cosas que más me gusta hacer a mí en vacaciones de Navidad Porque es que son pelis que son como... que dan como... ¡Ay! Es como mucha ilusión, mucha magia Algunas de ellas son clásicos de clásicos de clásicos Algunas otras son de animación Que quizás, ¿qué pensáis en plan? ¡Ay! Para más niños Os llegarán al cocoro, a la patata, al corazón Otras quizás decís, pues esto tampoco es una película navideña Pero son pelis que apetece ver en esta época de la año Así que no me enrollo más y vamos a empezar Voy a empezar del 10 para el 1, ¿vale? En el puesto número 10 tenemos dos películas Y son dos películas de estas que os digo que quizás no son De Navidad, Navidad, Navidad Pero son pelis que apetece ver mucho en esta época de la año Y que yo ya he visto, de hecho las vi antes de diciembre Pero... La primera de todas es Harry Potter y la piedra filosofal Porque es... yo creo que de toda la saga de Harry Potter Es la más cuqui, es la más tierna, es la primera Es como la más luminosa, es como que a lo largo de la saga Todo se va oscureciendo y obviamente pues es todo más chungo, ¿no? Pero la primera es simple y llanamente bonita Da mucha ilusión todo el tema de cuando Harry descubre Hogwarts Navidad en Hogwarts Ah, es una de mis favoritas Porque es que son bebés, son tedes Y son muy guays de ver en esta época de la año Y ya os digo, yo hace poco hice el maratón de verme todas las de Harry Potter Y después verme animales fantásticos, unidos Lo sabéis, Potterhead, me encanta Harry Potter La siguiente que comparte Podio aquí en el número 10 Es otra peli que creo que mucha gente no ha visto Y es una increíble obra de arte Porque es que es una de mis pelis favoritas Es pesadilla antes de Navidad Es mix mix Halloween, mix mix Navidad O sea, la podéis ver tanto en Halloween como en Navidad Yo la vi para Halloween Y simplemente Jack Skeleton es uno de mis personajes favoritos La historia, bueno, seguro que ya la conocéis Porque Jack Skeleton es como un personaje súper, súper, súper famoso Y es una de las películas de animación en plan stop motion que más me flipan Es increíble el nivel de detalle Y es una peli que ya tiene bastantes años, ¿eh? Pero otra de mis favoritas La pongo en el 10 porque son estas pelis que os digo que Pesadilla antes de Navidad, sí Pero tiene más también mucho de Halloween O sea, es una que os vale para las dos épocas del año O para cualquier época del año Porque es una peli increíble Harry Potter la podéis encontrar en Amazon Prime y en Netflix Y después, pues a día de Navidad la he encontrado en Disney Plus Que es donde yo la vi Y luego también está en Prime Pero creo, creo que se tiene como que alquilar por Prime Yo os lo digo Ahora, en el puesto número 9 Tenemos una peli que es de este año Es nueva Se llama Noel Y es de Disney Plus Por lo tanto solo vais a encontrarla en esa plataforma La protagonista es Anna Kendrick Que la conoceréis por, pues, Pitch Perfect Crepúsculo Y es la historia de Noel Que es la hija de Santa Claus Tiene un hermano, Nick Que va a ser, pues, el siguiente Santa Claus Y Celia Parda Es muy mona ella Me gusta mucho su personaje Los renos Película que está ambientada en el Polo Norte La historia de Santa Claus Pero dándole un giro divertido y más moderno Bueno Tampoco ha sido una de mis favoritas Pero sí Una pli intertinidad de ver así Un poco diferente de estas de Navidad Pasamos al puesto número 8 Que también está compartido Tenemos aquí un clásico de clásicos Como es Love Actually Que es una peli que creo que mucha gente ve una vez al año Por esta época del año Que esta la podéis encontrar en Amazon Prime Y luego, por contra, tenemos una peli de estas Originals De Netflix nueva de este año Que es Holiday Que yo la he visto hace poco Es una peli donde dos personas Que es lo típico, ¿no? Que vas a la cena de Navidad Comidas de Navidad y todo el rollo Y entonces Vaya, estás soltero O no tienes pareja O no tienes novio Y es una chica que está harta De que le pase esto Y al final Pues conoce a un chico Que le pasa lo mismo, ¿no? Y digamos que se hacen Holiday dates Que son parejas Solo para estas épocas del año Pues Navidad La Pascua Halloween Bueno Todas las festividades que se celebran Pues quedan y hacen ver que son pareja Pues para que los dejen en paz, ¿no? Mira, con esta me reí mucho Me reí mucho La prota es a Emma Roberts No, sí Sí, Emma Roberts Que es una chica que también me gusta mucho El prota no lo conocía Pero es australiano Y si la veis en versión original Os vais a reír mucho Porque a mí el acento australiano me encanta Y tiene momentos muy A ver, es muy predecible la película Pero tiene momentos muy divertidos Así que os la recomiendo Puesto número 7 Aquí llegamos a una de estas películas de animación Que os estaba comentando antes Que pensáis Esto es para niños Lo siento Pero es una de mis películas favoritas de animación Es mi película favorita de Dreamworks Que Dreamworks son los que también han hecho Como Trenado a tu dragón Shrek y todas estas cosas No vale, pero no, no Es mi película favorita O sea, adoro Adoro esta película Y esto es el origen de los guardianes La historia de Jack Frost me encanta Sabéis que soy muy fan del shipeo Que existe de Elsa Y Jack Frost Aunque también me gusta mucho La teoría de que Elsa sea lesbí Pero me da igual Jack Frost O sea, es que es muy coqui Es que me encanta Y esta película Simplemente es una peli mágica No sé, es una de mis favoritas De esta época Y en general Porque, no sé Me obsesiona Me tiene loca O sea, es una historia Donde el coco Pesadilla Amenaza la Navidad Y digamos que Todos los responsables Del resto de Holidays Pues tenemos Santa Claus Tenemos la Tooth Fairy El hada de los dientes Jack Frost El Sandy Que es como un poco El de los sueños Y el conejo de Pascua Que parece más un canguro Que un conejo Pero Se juntan pues Para salvar la Navidad Y entre todos Pues se ayudan Es muy divertido Es muy cuqui Es muy Y esta película La podéis encontrar En Netflix Y en Prime El puesto número 6 Lo ocupa Una peli Que es un clásico De clásicos De clásicos De esta época De Navidad De risas De... A ver, solo os voy a decir Que el protagonista Es Will Ferrell Que con este hombre Es imposible no reírse Y sí, estoy hablando De Elf Que es una peli de Navidad Por excelencia Y esta la podéis encontrar Tanto en Prime Como en Netflix Ahora, ahora, ahora Llegamos a otra De mis pelis favoritas De Navidad Esta vez también Hay como dos versiones En esta categoría En este podio En el número 5 Tenemos el Grinch Sabéis que me gusta Especialmente Porque yo salgo con uno Habéis visto por los blogs Que Alberto es un poco Anti-Navidad Pero bueno, al final Lo acabo arrastrando Y se queja mucho Pero es mucho de coña Todo esto Entonces, el Grinch Os recomiendo tanto La versión clásica De Jim Carle Me encanta O sea, la risa Como la nueva que sacaron De animación Que es también muy cuqui Que la voz del Grinch La pone nuestro querido Benedict Cumberbatch Nuestro Sherlock No sé si las dos Pero Elf Sé que está en Netflix Seguramente también La tenéis en Prime Porque es un clásico Y el Grinch de animación Yo la vi en Prime Pasamos a la número 4 Esta también es una película Bastante reciente Es una película de animación Y es muy, muy cuqui Que es Arthur Christmas Me encanta Arthur Me recuerda mucho Al de... No me acuerdo Cómo se llama Al de Ratatouille Al chico de Ratatouille Me parece que son Como súper parecidos Una peli divertidísima Diferente de Navidad Es de animación Podéis decir lo mismo No, pues para niños Que no, que no Que esto de que sean dibujos No tiene por qué ser de niños Miradla Miradla y luego me contáis Arthur Christmas la tenéis en Netflix Y en Prime Pero creo que es pagando Puesto número 3 Clasicorro de Navidad Os la... Es que seguro que la estáis pensando Es que... A ver A ver Sol en casa Es la peli Me encanta Me encanta O sea, siempre Aunque ya me la sepa de memoria Siempre que la veo Me río O sea, es que es tan cuqui Tan... He estado en Asian Prime Y creo que esto es uno De los esenciales De ver en Navidad Que yo creo que me voy a poner Dentro de poco Incluso Maybe esta tarde En el top Número 2 Tenemos una peli Que vi el año pasado La vimos con Albert Y no veas La llorera Lo bonita Lo preciosa que es Está nominada Creo que a Oscars A varios premios Es una película de animación La animación es muy curiosa O sea, es un estilo Bastante diferente A lo que estamos acostumbrados De animación Pero me enamoró ¿Vale? Estoy hablando de Klaus O sea Gallina de piel Es increíble Es súper bonita Es una peli Creo que es original De Netflix Así que la encontráis En esa plataforma Pero os la recomiendo Pero 10.000 millones De veces Está en el puesto número 2 Por algo Porque es que ¡Wow! Y por último En el puesto número 1 Mi película favorita De todos los tiempos De Navidad No es de Navidad Navidad No es de animación Si me seguís desde hace tiempo Ya sabéis que esta es mi peli favorita de Navidad Porque estoy hablando de Holiday Solo os digo Cameron Diaz Jude Law Kate Winslet Jack Black Es una peli que veo Sí o sí Cada año por Navidad Es mi peli favorita Y es una peli que simplemente Es que ¡Ay! ¿Cómo se dice esto? A ver ¿Cómo lo explico? Es una peli esta que Que te hace sentir como ¡Ay! Como Muy cookie ¿No? Me gusta mucho Es una peli que Se me quedó en el cocoro Desde la primera vez Que la vi Y es una historia muy diferente Son dos chicas que se cambian De casa por las fiestas Ambas están en una situación Un poco complicada En sus vidas en ese momento Y necesitan algo diferente Necesitan un cambio Y resulta que haciendo este cambio Pues consiguen cambiar sus vidas Se hacen amigas Bueno Y me encanta Kate Winslet Y Jack Black Y especialmente Jude Law Me encanta el papelón que hacen Esta peli Es muy cookie Así que sí Esa es mi película Favorita Y no, no, no No hemos terminado Porque sé que esto es un top 10 de películas Aunque os he colado alguna más Pero ahora llega el extra La guindilla Que le ponemos al pastel Os he hablado de ella Creo que en favoritos Pero esto no es una peli Voy a hablaros de una serie Que me ha robado el corazón Me la vi literalmente En un día O sea Demasiado le enganche El enamoramiento Que tuve yo con esta serie ¿Vale? Estoy hablando de Dash and Lily De Netflix Se ve que está basada en un libro Me ha gustado tanto la serie Que no quiero leerme el libro Porque me he enamorado Completamente de la serie Es una historia súper bonita Me parece como muy diferente Los protagonistas son Muy guays Cada uno tiene como sus cosas Pero es En momentos la serie Se pone como muy profunda Y luego sale Es cookie Arrabiar Pero es que Además es todo Navidad Nueva York La historia va de Lily Que tiene una libreta Donde hace como una especie De diario Y tal Y lo deja en una librería Para que alguien Lo encuentre Y Dash Encuentra la libreta Y empiezan a escribirse Y a intercambiarse La libreta Y es como que se van conociendo A través de la libreta Con retos Con palabras Y ya ves que ya tienen Como mucho feeling Y bueno A partir de ahí Bueno No os cuento Porque no quiero hacer spoilers Pero muy 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 recomendable O sea Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Bueno Esas serían Mis recomendaciones De películas Barra Series De navidad Que podéis ver ahora Como no Espero vuestras pelis favoritas Abajo en comentarios Porque Sabéis que soy Una Loki De estas películas O sea Todas las pelis ñoñas Románticas Y más a más Si son de navidad Me roban el corazón Así que dejadme abajo Vuestras recomendaciones De pelis Para ver en esta época del año Espero que os haya gustado el vídeo Dadle like Suscribiros Y dadle a la campanilla Para no perderos nada De este Christmas Hack 2020 Tenemos un vídeo cada día Hasta finales de mes Locura Pero vamos a terminar el año Por todo lo alto También podéis dejarme abajo En comentarios Recomendaciones Para vídeos que queréis ver Aquí dentro del Christmas Hack Porque Lo voy haciendo todo Muy sobre la marcha Este año No me estoy estresando Vamos al día No importa Y nada más Eso sería todo por el vídeo de hoy Tenéis abajo la cajita de información Los enlaces para Patreon Mi página web Si queréis descargables Tenéis cositas ahí Y nada más Que espero que os haya gustado mucho el vídeo Y nos vemos mañana Con otro capítulo del Christmas Hack Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!